¡Suscríbete al canal! 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 Pero para llegar hasta la entrada del Yasuní y mostrarles la encantadora aventura que vivimos, es necesario hacer un poco de historia y remontarnos a las culturas de quienes poblaron la Amazonía del Ecuador. Aquí en el Cantón Francisco Orellana está el único museo de la Amazonía. Se llama MACO, el Museo Arqueológico Centro Cultural Orellana y nos han invitado a conocerlo para disfrutar de algunas cosas que debemos descubrir. Tenemos que ponernos obviamente la mascarilla para estar debidamente protegidos. ¿Cómo está? ¡Buen día! ¡Mucho gusto! ¡Qué gusto! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día al Museo Arqueológico Centro Cultural Orellana! ¡El gusto es mío! ¡Muy amable! ¡Es un placer estar aquí! ¡Qué bueno! ¡Vamos a descubrir el museo entonces. La Amazonía ha sido habitada desde tiempos milenarios y en esta zona selvática fueron encontrados múltiples objetos arqueológicos que dan fe de su existencia, de su modo de vida y del cuidado hacia la naturaleza y todo lo que ello conlleva desde el año 1100 hasta el 1500 aproximadamente después de Cristo. Estas son las piezas arqueológicas que se han encontrado en la ribera del río Nau. Muchas de ellas se han encontrado en la selva adentro o en la orilla del río como tiene la imagen que usted ve ahí. Lo interesante de este museo es que muchas de las piezas fueron encontradas recién hace 15 años por los habitantes que viven en las orillas del río Nau. El vicariato apostólico de Aguarico fue recolectando los vestigios que representan a la cultura amagua y su forma de vida y ellos a su vez son producto de grupos asiáticos que llegaron al continente americano a través del estrecho de Dering hasta los bosques tropicales. Y aquí es donde nacen las comunidades que luego se llamarían Guauranis. Aquí encontramos unas fotografías y aquí hay una representación de los esposos Clifford Evans y Betty Mayers. Ellos excavaron en la ribera del Napo en 1957 y encontraron realmente unas cosas espectaculares. Personifica el intento inicial de investigación científica sobre el pasado arqueológico, por lo tanto son muy queridos en la zona, ¿no? Sí, así es. Ellos a partir de la primera excavación que ellos realizaron crearon un libro. A partir de ese libro el Sikame se apropia también y empieza a descubrir muchas de las piezas que ellos encontraron. Los fantásticos conocedores de la selva, así se los conoce a los guaraní y ellos son pueblos que solían ocupar una zona de monte que recorrían sin cesar. Nadie sabe realmente qué nomás han descubierto, pero aquí hay mucha de la representación de esa cultura, ¿no? Y aquí hay tres vasijas de cerámica. Que pertenecen a los guaraní y que fueron obsequiadas por Ompure, líder guaraní, a Monseñor Lavaca durante los primeros contactos entre la misión capuchina y la comunidad en 1977, de quien nos referiremos más adelante. Definitivamente eran conocidos como pueblos guerreros y navegantes, ¿no? Navegantes, guerreros de naturaleza y alfareras mujeres a través de estos hallazgos que vimos acá. Fíjense en los detalles. Las manos, los pies. Estas son urnas antropomorfas. Son urnas. ¿Qué significan estas urnas? Aquí era donde ellos hacían la conservación de los huesos de sus disuntos. Estas antropomorfas eran para los jefes, los líderes. Esta de aquí. Perfectamente tallada. Perfectamente tallada. Resulta increíble, pero hay muy poca información acerca de las maravillas que se podría encontrar en esta zona debido a la poquísima investigación arqueológica científica que se ha hecho. Lo que queda claro es que los Guauranis y quienes los precedieron eran verdaderos artistas con la cerámica, grandes cazadores y agricultores principalmente de yuca y maíz. Cuando llegan los españoles con sus expediciones y a esclavizar a estos pueblos, descubren las destrezas de los protectores de la selva y es Francisco de Orellana quien descubre el majestuoso río Amazonas y por ello esta provincia hoy lleva su apellido. Bien, ya estamos listos para embarcarnos rumbo a Aguarico. Edwin, ¿cuál es el periplo que vamos a cumplir? Vamos a hacer un recorrido más o menos de unas tres a cuatro horas hasta llegar al punto de la cabecera cantonal de Aguarico que es Ciputini, donde es la puerta de entrada a la reserva Cuyabeno y al parque nacional Yasumí. Perfecto, vamos entonces. Cuando estábamos a horas cuarenta minutos de haber salido desde el Copa hacia el Ciputini, comenzó a llover curiosamente. ¡Suscríbete al canal! Llegamos por fin al Ciputini después de tres horas nueve minutos de un viaje realmente extraordinario, donde hemos descubierto una naturaleza que definitivamente no la conocíamos. Gracias, Edwin. Llegamos. Aguarico está ubicado en el extremo de la provincia de Orellana, fronteriza con el Perú, y fue fundado el 19 de agosto de 1925. Su gente amable y cordial recibe al visitante con emoción y hoy en día, a lo largo del río Napo, algunas comunas han desarrollado el turismo comunitario. Su alcalde Juan Carlos Orellana impulsa estas actividades porque siente que en su riqueza histórica y paisajes espléndidos hay mucho potencial. Los lugares bendecidos, privilegiados, separados de cualquier tipo de globalización y contaminación siempre van a ser como un diamante. Aguarico para mí es como un diamante amazónico, un diamante pulmonar, biosfero, que todo mundo, todo turista nacional tiene el privilegio y tendría también la potestad de conocerlo. Que vengan y vivan, que sientan en carne propia, la descripción de lo que nosotros podemos sentir. En realidad este es un lugar único en donde podemos encontrar de todo, usted lo acaba de decir, desde las costumbres acá sí se generan de buena forma. Entonces hay ciertos hábitos que nos ayudan a recuperar nuestra propia identidad cultural como ecuatorianos, como humanos mismos. Hay cosas que se pueden dar a conocer en su estado inérito y la región amazónica es una de esas. Es un sector que se lo puede dar a conocer tal y cual como está. Así de simple. Inclusive teniendo sus vías con dificultad a la accesibilidad, se lo puede dar a conocer por lo que lo rodea, por el componente. Entonces creemos nosotros que a través del consorcio vamos a fortalecer eso y eso nos va a ayudar inclusive para que toda nuestra gente pueda también tener un segundo destino después de Galápagos a la región amazónica. Bienvenidos nos dicen aquí en este centro de turismo comunitario Sachañampi. Vamos a ver qué descubrimos. Qué linda la entrada. Esto lo han construido especialmente para los turistas y la gente que vive aquí. Es de madera y es un camino con unas escaleras que parecen interminables. Gracias. En la comuna Alta Florencia habitan 176 personas, 38 familias y ellos, con sus propias manos, construyeron las cabañas que ofrecen al visitante una cómoda estadía, pero a la vez permiten divisar el entorno selvático con recorridos por los senderos, avistamiento de aves y la experiencia de estar en medio de la selva. Simplemente fascinante. Hacemos el senderismo de 2,5 kilómetros hasta llegar al río Braga. Es un río Braga y ahí hay un seibo súper, súper grande. Entonces llegamos hasta ahí, observan el seibo, le comentamos cuántos años, yo he leído una literatura cuántos años vive, tiene una vida útil el seibo, son de 900 años. Ese seibo posiblemente tenga unos 350, 400 años, pero es súper grande con las raíces así, tremendo. Entonces ya, de ahí es el árbol más gigante de la Amazonía, el seibo. Acá en Quichua le decimos la Samona. Si nosotros hablamos Samona, alguien está escuchando de aquí de la ribera. Ah, no, pues el árbol. Tenemos cuatro cabañitas de estas. Las dos, hemos iniciado con estas dos para poder readecuar. Qué bonita. Ya, estas son las cabañitas, nos falta también aquí poner las cortinas. Cortinas, allá. Las cortinas, está todo cerrado para que no entren los insectos, está con malla antimosquito. Ahora, Fernando, ¿estamos en plena selva? Ah, sí, ahorita estamos en plena selva, sí. Lo importante es que aquí el pasajero se sienta aquí y pueda mirar al río. Queremos despejar poquito, poquito para que tenga una visibilidad al río. Usted sabe que nosotros aquí hemos recibido pasajeros europeos, pasajeros estadounidenses y de otros países ya. Ahora cuentan con agua potable bajo un sistema novedoso, pero además muy útil. Pudimos comprar un equipo, con ese equipo nosotros sacamos aquí cloro, cloro. ¿De qué? De la sal, porque la sal tiene dos productos químicos, cloruro de sodio, tiene cloro y sodio. Ese equipo le volatiliza al sodio y le deja el cloro. Las artesanías y gastronomía también ofrecen al turista una exótica aventura y una experiencia que no se desolvidará jamás. Nos dimos cuenta que nosotros lo que necesitamos es promocionar, darnos a conocer nuestra imagen y en esto yo pienso que ustedes cumplen un rol importantísimo. Darnos a conocer, hacernos conocer ante el mundo, hacernos autovalorar, porque a veces no valoramos lo que tenemos mientras no los vemos detrás de una pantalla, detrás de una red. Y en realidad yo considero que la región amazónica es un potencial para el país, no solo para el país, para el mundo. El trabajo que nosotros hemos venido haciendo, igual conociendo las dos culturas que son como el quichua y el gobrani, nos ha facilitado el poder conocer muchas otras comunidades. Igual demostrar o presentar la cultura que representan las dos nacionalidades aquí. Es muy importante que ustedes los jóvenes mantengan la tradición, porque hay mucha gente y muchos jóvenes que se avergüenzan y ya no quieren vivir de la forma como normalmente han vivido estas comunidades. Sí, correcto, hemos tratado de incentivar a la juventud que se distraiga en otras cosas que no sean sus vicios, igual demostrando la cultura que nos representa aquí a nosotros los quichuas y siempre mostrando lo que nos gusta, lo que amamos, la danza, mostrando la cultura de aquí, de nuestra tierra, de nuestras raíces. Listo, estamos en Nuevo Rocafuerte. Esta es la población donde nació el Ecuador. En 1941, en la guerra con el Perú, esto obviamente quedaba en la zona donde ahora es Perú y por por eso se formó el Nuevo Rocafuerte. ¿Cómo se llama esta planta? Eso se llama Bullus Panga. Bullus Panga, perfecto. Es exclusivamente para hacer los maitos porque esto le da el olor y el sabor a los productos. Aquí se envuelve y se le pone a sal. Sí. A ver, vamos, prepárense entonces un maito. Ahí se concentra el sabor y el olor. Muchas gracias. Esto ha sido muy difícil para nosotros, pero nada imposible. Nosotros hemos hecho este proyecto con la finalidad de ayudar a nuestros artesanos. ¿Por qué hemos hecho esto, este proyecto? Porque aquí nuestros artesanos son olvidados. No realizan estos tipos de productos, digamos. Esto es arte hecho con las manos. ¿Por qué? Porque por el valor agregado. Hoy hay muchos jóvenes que ya, digamos, como que se avergüenzan de la cultura. Pero nosotros a través de este proyecto lo que queremos es incentivarles, incentivarles a nuestra gente, que no olvidemos nuestra cultura. Y esto a ellos les ayuda a que tengan un ingreso económico aparte. ¿Qué dice el señor? ¿Dónde vamos ahorita? Aquí nos estamos yendo al emprendimiento Yacu Guarmi, en la comuna Martínica. Estamos más o menos de aquí a una hora. Estábamos pasando justamente por la frontera con Perú. Sí, claro, claro. Eso es. Recuerde que hasta el año 95, que todavía teníamos conflicto, las dos fronteras eran vivas. Es decir, por un lado Ecuador y por otro lado Perú. Y celosamente podían acercarse el uno al otro. Pero ahora es en cambio diferente. Es decir, esto no se podía hacer en esa época. No, no, claro que no. De pronto, esporádicamente, pidiendo permiso a los comandantes de cada destacamento. Pero era complicado. En cambio, ahora hay la facilidad, hay la convivencia inclusiva entre los dos ejércitos. Vemos que aquí se reduce totalmente. Es prácticamente una laguna todavía. Sí, claro. Esto es un afluente de la laguna. Porque de aquí a un kilómetro más o menos de distancia tenemos una laguna muy grande, en donde que ahí existe pues gran riqueza ideológica, la naturaleza, avistamiento de aves, en fin, de animales. Es una maravilla, verdaderamente. Hemos llegado al emprendimiento Yaku Army, aquí en el corazón de la selva, después de haber atravesado aproximadamente unos 45, no, una hora de trayecto, en medio de bastante lluvia, mucho viento, pero listos para esta aventura extraordinaria. Estamos aquí en un sitio que nos dicen es como una escuela y en este sector vamos a esperar. Son exactamente las 2 y 56 y hemos decidido quedarnos hasta que sean las 5 y media de la mañana, que en medio nos lavaremos, nos cambiaremos de ropa y saldremos a la expedición. Son las 5 horas 47 minutos, estamos en plena selva, escuchando ya los primeros sonidos de los monos aulladores. Bueno, ahorita vamos a ver el amanecer y tratemos que el tiempo nos acompañe para poder observar las aves volando en el trayecto de la laguna. ¿Qué aves no más pueden estar? Tenemos las loras Amazon, tenemos los papayos rojos, los amarillos y tenemos unas garzas. Todo eso depende del tiempo que nos acompaña hoy día. Tenemos para los turistas, tenemos como hoy acabamos de ver los aulladores, vimos la arpilla, tuvimos la oportunidad que eso nadie lo puede tener la suerte, pues ustedes han tenido la suerte de verles la arpilla, dos arpillas de este día. ¿Qué son arpillas? Una águila que atrapan a los monos, también está en peligro de intención porque por muchos humanos y también otras especies que lo cazan. Este lugar es de la comunidad martínica, del proyecto IACUARME, es donde el sector le hacemos ver los activos del fin rosado. Este es un tubo para hacer un eco dentro del agua, entonces para hacer como un timbre, entonces en el agua tiene un tremendo timbre, entonces cuando están cerca, ellos ya con el timbre ya se acercan a la franja. Así concluimos la primera parte de nuestra aventura en la Amazonía, un lugar privilegiado que todos deberían descubrir. ¡Gracias!